AP10 de febrero de 2018 6 y 53 de la tarde a Seville, Estados Unidos El partido 1000 en la carrera de Venus Williams enmarcó un inicio inmejorable de Estados Unidos en la defensa de su título de la Copa Federación de Tenis. Coco Van de Beek debió remontar para asegurar el impulso. Williams y Van de Beek ganaron el sábado sus partidos de individuales, dándole a Estados Unidos la ventaja 2-0 sobre Holanda en la serie al mejor de 5 puntos. Uno de sus partidos resultó más parejo que el otro. Williams venció a Arantxa Rus por 6-1, 6-4 y quedó con una marca de 776-224 en partidos de individuales en su carrera. Ahora, honestamente, no presto atención a esas cifras, dijo Williams, de 37 años. Solo es fabuloso jugar el deporte que amo. En realidad no me importan las gestas, sencillamente llegan. Van de Beek debió reaccionar tras ceder el primer set y estar quiebre abajo para vencer 4-6, 7-6, 6-6 a 3 a Richel Hogenkamp. Serena Williams, hermana menor de Venus, tiene programado jugar su primer partido oficial desde el Abierto de Australia del año pasado cuando haga pareja con Laren Davies el domingo en el partido de dobles ante Leslie Kerkhoff y Demiese Churs. Serena dio a luz a su primogénita el 1 de septiembre, en otras series de la Copa Federación, República Checa a ventaja 2-0 a Suiza, Bielorrusia y Alemania empataron 1-1 y Francia y Bélgica también igualaron 1-1. No.